Bueno, queremos darle las gracias a Jimmy Pons de Blue Bay Hoteles. La verdad es que su exposición fue espectacular. Todos los participantes han hecho comentarios positivos y nos ha dado una guía, nos ha encendido una luz en el camino para buscar la manera de innovar de muchas formas en nuestras empresas turísticas. Estoy seguro de que va a ser de gran beneficio para cada una de ellas y para Panamá como destino. 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 ¡Gracias!